Hola mis hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, muchas gracias a las nuevas suscriptoras y ahora como pudieron ver en el título les voy a hablar de mis favoritos. No los saqué del cajón porque como les comenté en el video pasado había tenido problemas con mi teléfono entonces sacaba todo y ¡pum! se apagaba. Entonces lo voy a ir tomando así como los tengo aquí guardados según yo y vamos a comenzar. Ok, voy a comenzar con estos del cabello. Este es de esta marca. Este es un tratamiento bifásico, me ayudaba a peinarme y a desenredarle el cabello a mi hija. Es bastante bueno y tiene un costo de $35 pesos en bodega horrera. Y luego tengo este. Es un gel líquido, miren ahí está. Y pues, así va. Me gusta bastante, es el que traigo a aplicar en este momento porque a pesar de que es un gel no me deja el cabello tieso, pero lo mantiene en su lugar. Este es un favorito. Y voy a seguirle con las cremas. Este, esta, ahí está. Es la marca Notre. Esta la utilizo para antes de mi maquillaje. Es mi crema de día, digamoslo así. Y por supuesto, mi super crema Nivea. Este es mi contorno de ojos y es mi crema de noche. Y ahí se ve cómo va. Porque la gusto bastante. Sí, y ahora me voy a seguir con... Otra vez el cambio de los... Mi fijador, que es este. Este, miren. Este lo utilizo para después del maquillaje, para acabar con el efecto polvo, digamoslo así. Y me gusta bastante. Este es del Corporativo Maravilla. Y les voy a enseñar mis bases. Oh, perdón. Que son las que he estado más utilizando en este mes, que fueron estas dos. Este es del diario y esta es para cuando quiero algo más cubriente, porque esta es demasiado ligera. Y estas bases las he sellado ambas con el polvo de Javive. Es muy buena, tiene excelente cobertura. Nada más que mire el tono, me queda un poco claro. Pero no importa, yo lo uso. Y lo uso bastante. Y siguiéndonos con el maquillaje. Estos han sido mis correctores. Es una rueda de Kijay. Sí, van a ver mucho maquillaje del Corporativo Maravilla. Porque ellos me lo enviaron para probarlo, para reseñarlo. Y lo sigo usando. No sé qué voy a hacer cuando se me acabe. Aquí está. Esta es una rueda que trae dos colorcitos para iluminar. Uno que es exactamente el tono de mi piel. Yo soy una piel media. Y dos para dar contorno. Está bastante bueno. No es nada grasoso. Miren ahí se pueden ver. A pesar de que es en crema, no traen nada de aceitito ni nada de eso. Ahí está. Como iluminador he utilizado varios. La verdad sería como muy deshonesto decirles. No, nada más utilicé este. Tengo muy pocos iluminadores. Pero, espérenme tantito. Pero, los que sí les puedo recomendar y estos son infalibles y los uso bastante. Y soy muy repetitiva con este tono. Este es el tono rayos de sol de Bisú. Este lo uso a modo de iluminador, de bronzer, de rubor. Y ya estoy comenzando a sudar. Este lo utilizo bastante y lo he estado utilizando bastante durante el mes. Y también el famosísimo iluminador número 2 de Bisú. ¿Sí? Y en rubores he estado utilizando este, que es el tono 14, el tono pastel. Este fue un regalo de mi amiga Sandy. Y la verdad es que el tono es bastante bonito. Ahí la cámara no lo logra captar, pero es un rosa con violeta. Bastante bonito. Casi no son mis tonos, yo soy más de tono fuerte como este. Este es el tono ciruela. Me encanta, me encanta, me encanta. Es uno de mis rubores favoritos y le he estado bastante dando vida. Aunque estos rubores con poquito tienes, la verdad. Creo que me súper, súper encanta de ellos. Ok. Y pues, ok. A manera de paleta, cuando he estado maquillando mis ojos, he estado utilizando esta belleza. Bien, ahí está. Este también fue un regalo de mi amiga Sandy. Y es esta paletita. Esto es lo que he estado utilizando para maquillar mis ojos. Junto con las Purple y Glitter Pop del Corporativo Maravilla. La verdad, yo hice esto de ponerle las etiquetas arriba. Porque como las uso, luego las tendría que estar destapando y viendo y así. O tendría que estar buscando aquí qué tonos eran. Y yo las puse así. Estas son unas sombras siliconadas que precisamente dan un pop de color. Y yo las utilizo mucho en el párpado móvil. También han sido mis favoritas desde que me llegaron. A lo mejor ustedes no ven que yo les hago tantos maquillajes para el canal. Pero pues como pueden darse cuenta, miren. La luz es muy fea. Entonces, ahí está. Esto también he utilizado la paletita que aquí está. Que ayer me puse a hacer maquillajes y esta. Que es de abón. También es una paletita bastante neutra. Pero utilizo mucho este tono a modo de hacerme ahumados. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y continuando con los ojos. Voy a tener que sacar. Les digo que todo lo tengo aquí, pero lo tengo en la mano. O sea, es algo que sí he estado usando bastante. Y ok, voy a seguir con los ojos. Y he estado utilizando estos dos rimeles. Que también son del Corporativo Maravilla. Este es, este que tengo una reseña plática en el canal. Por si gustan ir a verlo. Y este también. Pero nada más que le cambié el cepillito. Porque su cepillito original. Lo que lo tengo guardado. Es este. Como forma de cacahuatito. Pero a mí me gustó mucho el cepillo de este. Y aquí está. A maneras de delineador. O mejor dicho, delineador. He estado utilizando mucho este. De Infinity Line. También es del Corporativo. Y este. Para cuando necesito un trazo más fino. Este es de Hollywood Cosmetics. Este su brochita es. Así, pincelito. Ahí está. Y el otro es Punta Plumón. Ahí está. Ambos son negros. Ambos me gustan bastante. En cuestión de durabilidad. Ninguno de los dos es indeleble. Pero este me dura un poco más. Me aguanta más el sudor y el calor. Y de maquillaje de cejas. Como se pudieron dar cuenta. Cambié mi tono de cabello. Entonces, este necesitaba algo que fuera oscuro. ¿Sí? Cosa que no tenía. Bueno, sí tenía. Sí tengo. Pero no encontraba un color que me gustara. Que no fuera tan oscuro. No fuera tan claro. Perdón. Pero este me gusta bastante. Y estoy utilizando la sombra trufa. De Bisú. ¿Sí? Aunque ya el Corporativo me mandó unos productos para cejas. Que pronto les estaré diciendo. ¿Qué tal me va con ellos? Y creo que es todo. Sí. Ha sido todo por este momento. Ha sido lo que más he utilizado. Les planeé hacer un video cortito de mis perfumes del mes. O los que estuve utilizando más durante este periodo de tiempo. Y espero les guste este video. Espero sus likes. Y muchas gracias a las nuevas suscriptoras. Nos vemos en otro video. Bye, bye. Chau.